Una diversidad de sabores autóctonos mezclados con el potencial creativo de los estudiantes son los protagonistas de las clases prácticas que ya se iniciaron en el Laboratorio de Gastronomía e Innovación de la Universidad de Magdalena. Actualmente venimos trabajando en el Laboratorio de Gastronomía de la Universidad de Magdalena para poder ayudar a que los chicos puedan tener conciencia de su cultura y poder así ser un plus para que nuestra cultura colombiana se pueda dar a conocer en el mundo. Ahora, con los chicos aquí en práctica, lo estamos haciendo para que ellos puedan tener un poquito más de amor propio por lo suyo, por su cultura, su cocina y ver que Colombia tiene más que dar. Esta moderna cocina ubicada en el Edificio de Innovación y Emprendimiento es estrenada por estudiantes de los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras, quienes aprovechan la asignatura Alimentos y Bebidas 3 dictada por el chef internacional César Segarra para emprender un viaje desde las recetas locales e internacionales y contar historias a partir de nuevos platos. El día a día estamos trabajando cocinas de diferentes países y cada plato, por muy sencillo que parezca, tiene su historia, tal como el Calleje. Es una mezcla de sentimientos porque desde hace mucho tiempo queríamos regresar a la universidad y qué mejor manera de realizarlo que en esta clase. Realmente estoy muy emocionada, me gusta mucho la cocina. Es realmente un sueño cumplido y para eso nuevamente extendemos esos agradecimientos a la Universidad del Magdalena, a la rectoría actual del doctor Pablo Vera Salazar, a las decanaturas de la doctora Julián Liscano y del exdecano Edwin Chacon, quienes siempre estuvieron muy atentos al inicio de la construcción, de la dotación, de la habilitación y de la puesta en marcha de este laboratorio. Cada plato trascenderá a los establecimientos turísticos de la ciudad para rescatar la historia y la cultura gastronómica de Santa Marta, la región Caribe y el país. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.